El silencio Para mí el silencio es una cosa que me hace estar bien, tranquila. Una música. No quería despertarme. Desde que me vine aquí a vivir a Algeciras, yo soy de Sevilla. Me fui a vivir al campo aquí en Botafuegos. Y no salía de mi casa en el campo, o sea, en el campo estaba sola, estaba como muy embrutecida. Y nada más que hacía pintar, pintar, no hacía otra cosa que pintar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!